En la región de Ayacucho, la Policía Nacional destruyó 12 pistas clandestinas utilizadas por los narcotraficantes. El producto ilegal era trasladado hasta esta zona en mochilas por caminos clandestinos. Eran utilizadas por narcotraficantes establecidos en el Valle de los Ríos, Amurímac, en Eimantaro, para transportar la droga. Sin embargo, tras un operativo, la Policía Antidrogas logró destruir dos pistas de aterrizaje clandestinas en las inmediaciones de la comunidad Rosas Pampa, ubicada en el distrito de Ocros, región Ayacucho. Las pistas tenían una medida aproximada de 750 metros de largo, por 10 de ancho, y se encontraban cerca al río Pampas. De acuerdo a las autoridades, la droga que era transportada en avionetas provenía de las zonas de Santa Rosa, Yochegua, San Antonio y Lechemalle. La ilícita mercadería era llevada hasta las pistas en vehículos y por mochileros utilizando caminos de herradura y trochas.